Que cumpleaños, vamos a verlo con mucho cariño Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto, y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pela del bautismo, cantaron los reyes señores Ya viene amaneciendo, y a la luz tendría emoción Levantarte de mañana, miran que ya amaneció Quisiera ser solecito, para entrar, por recomendar Y el día en que me ha gustado, en que te gustemos Y será ser un santuán Y será ser un San Pedro Y vente a saludar Con la música del cielo Con jardines y flores Este día voy a durar Hoy por suerte de tu santo Te venimos a cantar Ándale pues aquí dos aplausos A la compañera que bárbaro